Oye, Viña del Mar, ¿qué pasa con un festival de viña? ¿Se pagan un poquito más o no? ¿O no? Porque acá no estaban ofreciendo nada. No, lo que pasa es que... Estaban ofreciendo la polera, un yoki y un plumón. No, de hecho nadie nos crea. Un pin de la gaviota. Yo le dije a Martín en su minuto sin ser, ¿eh? Porque esta cuestión... Sí, pues. Lo vamos a hacer al gratin. ¿Por el hecho con Chato? Porque por primera vez no estaba en los tiempos de la tele, la tele cambió, todo cambió. Chile cambió, la tele cambió. Ya no es la televisión de antes que tenían tantos recursos distintos. Que envía a Rafa Aranea, se llevó todo. Que envía a Antonio Godano y se llevó todo. ¡Hasta Montanera, Carlos! Envía todo. Yo lo pasé increíble. Para mí ha sido lejos el mejor desafío de mi carrera. Lo disfruté. Viña 1, viña 2019, viña 2020 fue distinto. Claro. Pero viña 2019, dije, ¿qué tengo que perder? Vamos. Lo pasé increíble, lo disfruté. Realmente... El 20 estaba embarazado, ¿no? El 20 estaba embarazado, pero no... O sea, el 20, el embarazo no me hizo ni media. No, no, pero estaba... Estaba embarazada. Sí, primera vez, la historia que alguien de animal embarazada. Ocho horas de embarazo tenía en la primera noche. No, tenía casi cuatro meses. Cuatro meses. Es que yo le estante el caso, oye. Tenía casi cuatro meses de embarazo. Y la guagua lo más leal que hay, porque se portó espectacular. No me marie, no omité nunca. Nada, nada. Nada, nada. Cuando terminé, me bajé del escenario, agarré mi auto y le dije a mi hijo, nos vamos. Y ahí tuve que parar cuatro veces en la carretera Guajardo. ¿Lo que es el poder de la mente o no? La mente. Yo creo que ahí falla como que... Pero es que ese Viña fue el Viña del estallido social. Sí, pues fue con mucha dificultad. Ese Viña... ¿Te cuento una buena que nunca he contado? El silencio va a contar algo que nunca he contado. Algo nuevo, diferente. Gracias. Viña lo salvó Ricky Martin. ¿Por qué? Porque nosotros no sabíamos si Viña se hacía. Bueno, pasaron dos cosas buenas. Cuéntate las dos, por favor. Ya, ya. Dos cosas buenas. Tú veis que... Atento en cancha, atento el filtrador. No. Atento tiempo X. Primero nos dijeron, ya, no sabemos si se hace o no se hace, pero sí teníamos ciertas claves que si queda cualquier embarrada, les vamos a decir pausa comercial. Bueno, y de repente nos dijeron, ustedes quédense tranquilos, no los van a pifiar, porque vamos a tener una obertura grande con harto artista arriba al escenario. Y terminaba una canción de La Jaiva, y ahí partía yo... Puta, perdón. Partía yo algo que me había demorado dos meses en escribir, porque bajaba con un verso La Jaiva. Siempre las oberturas de los festivales las he escrito yo. Un stand-up, un stand-up en serio. En serio. Y siempre... Un libreto. Siempre mis oberturas me gustan escribirlas a mí, entonces me había cabeceado, que digo, era todos los días al canal a escribirlo, porque estábamos en un momento difícil ya, por donde más o menos es lo que voy a decir. Y de repente, 20 minutos antes de salir al aire, nos llaman a la... Que es el momento de mayor tensión de cualquier festival. Sí, claro. Día uno. Día uno. Media hora antes del aire. Media hora antes del aire, nos llaman a la burbuja, donde están los ejecutivos, y nos dice Pablo Morales, que es un ejecutivo que tú conoces muy bien, nos dice, no hay obertura, entran a capela, partís Mari tú, seguís tú Martina. Y yo le digo, oye, ¿por qué no nos agarráis para la chuleta cuando nos bajemos del escenario después de la abertura? Si es que estamos en un momento más tonto, te juro que no es chistoso ahora. Y me prende los monitores, me dice, están quemando el hotel O'Higgins, están todos los músicos ahí, tampoco hay competencia internacional, y por lo tanto, ni un artista puede salir del hotel O'Higgins, me muestra los dos autos quemados que habían en ese minuto, las barricajas fuera de la quinta. Y ahí me entró un frío por la espalda, como esas ganas que tú decías, ¿ahí? Ahí yo dije, ¿ahí? De contarle a la gente que estaban todos los artistas en la abertura en el hotel O'Higgins. En el hotel O'Higgins, entonces no había abertura, y entrábamos solos a capela, sin una musiquita que tú digas, y aquí te salva, y yo me agarraba de la canción de los O'Higgins, y más y más, pero abrazada. ¿Sabes qué tirada? Y con el teléfono la canción de los O'Higgins. ¿Sabes qué tirada? En el festival de Viña, y así, escuche Quinta Vergara, en el teléfono. Y ahí, ya me fui, esos como cinco minutos que fueron de máxima tensión, y ahí dije ya, chao, 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 tengo que superar esto, y vamos para adelante nomás, y ahí ya funcionó todo. Ese fue el peor momento. Y la salvada de Ricky Martin fue porque el primer día se quedó mucha gente afuera por las barricas, no los dejaban entrar, estaban la embarrada afuera, entonces no podían entrar. Entonces los artistas internacionales, como el primero, bueno, Ricky Martin entró en una camioneta y le tiraban piedra a la camioneta, acostado en la camioneta, y ahí empiezan los artistas internacionales Maroon 5 y todo a llamar a Ricky Martin. Y Ricky Martin le bajó completamente el perfil, no, no pasa nada, vengan, no sé qué, y salvó a todos los artistas internacionales. Ah, o sea, empezaron a llamar los de Martins a Ricky Martin, y si Ricky Martin le hubiese puesto color, quizás no hubiesen llegado. No llegaban, lo llamaron para evaluar si venían o no venían. ¡Qué grande! Ricky Martin, muy buena onda, le bajó el perfil, dijo no, no pasa nada, vayan, todo bien, todo bien. Igual al de Maroon 5 lo podría haber dicho que no viniera. Oye, que eran pesados y tan talentosos, yo los admiraba, a mí me encanta, bueno, me encanta su música, pero pesado. Puro marketing, puro marketing, fome, pesado, desganado, desganado, mala onda. Y después tuvieron que pedir perdón. Sí, bueno, que igual acá los troleamos, el chileno bueno, cuando se pone, todavía, hace una semana me metía a un Instagram y le estaban escribiendo lo que se llama la casa de bichí. Sí. Casa de bichí. ¿Se acuerdan, Felipe Abello, en la quinta, en este festival, el casa de bichí por Trump y todo Chile, casa de bichí, tuvo que cerrar la... Casa de bichí, casa de bichí, que loca. Al de Maroon 5 le ponen recetas de cazuela todavía, cómo hacer una empanada chilena, le mandan bebe, el tipo no entiende nada. No, no, sí, el hombre dijo que en qué minuto fui a ese festival, que en qué minuto fui a ese festival. Oye, eh... Llegó el momento. Llegó el momento. Llegó el momento. Ay, me coló mal esto de ver. Ay, me encanta. ¿Te cae tan bien? Pero esta pregunta, cuidado, en alguna sidera, esta pregunta... A ver. ¿Es cierto que eventualmente saliste con Enrique Iglesias? Oye, el equipo reportero este. No, güineros, pero mira las cosas. Yo dije, a mí no me da para preguntarle algo así, ni menos con Enrique, que lo conozco tanto. No, yo era muy chica. Ya, tú eras muy chica. Yo era muy chica y lo conocí en un aeropuerto sin saber quién era, porque estaba como recién... Él también estaba partiendo. Siendo conocido, claro, y yo no lo había visto nunca y era guapísimo. Bueno, es muy buen mozo. Y yo, el medio fino... ¡Gaya! ¿Tú estabas sola, con amigas? No, ¿Familia? Sí, estaba con mi mamá, me acuerdo, y ahí lo conocí en un aeropuerto y tuvimos como buena onda y... Es buena onda. ¿Pero salieron después de que te invitó a salir o no? No, es como... como que conversamos harto y... Ah, pero cuéntame. porque hay cachazos, hay estas que se cuelgan. Eso ya prescribió. prescribió. No, tuvimos buena onda en un aeropuerto. Ya, pero después escucharon en el... No, no. Voy a tener que llamar... Voy a tener... Me está obligando a hacer que llame a Enrique. Me molesta, ¿Cachai? ¿Tú crees que Enrique sabe quién soy yo? Pero voy a tener que llamar a Kike otra vez. y todo. Somos súper amigos. Yo le dije que tirara... No, después me encontré en otro aeropuerto. Después me encontré en otro aeropuerto. Sigamos así. Después te encontraste de nuevo y todo. En otro aeropuerto. Se fueron a tomar una cosita. En el aeropuerto. Se fueron a servir una... Una cosita en el aeropuerto. Pero simpático, divertido. Muy simpático. Sencillo. Porque tiene carita de hueón, ¿eh? Pero... Con respeto, ¿eh? Con respeto. Y tiró la gaviota. Tiene como... Sí o no, es como... Pero es buen mozo. Pero es buen mozo. Pero tiene como esta... ¿Viste que tiró la gaviota? Tiró la gaviota, sí, sí. Tiene esas salidas. Claro, tiene esas salidas. Claro, pero... Parte de la adrenalina. ¿Quién no echas carriento? ¿Quién no echas carriento? Pero era simpatio de ti o entra ahora. Muy simpático. No, muy tímido. Muy tímido. ¿Viste? Muy tímido, vergonzoso. Tú eras el maestro ahora, porque yo la pensé... yo era... Tenías que hacer una canción bailando, le decías... Y tú le cantás, le cantás súper mal. Hoy estáis desafinado. Pero tú eres mi héroe. Ah, una canción mi héroe. A ver... Tirando la media historia. Usted es mi religión. Tirando la media historia para salir en Netflix. Oye, fue una experiencia religiosa. sí, una experiencia religiosa, todo. O sea, oye, pero simpática la historia. Sí, sí. Nunca mal lo viste. No. Oye, quizás presentarlo después en Viño, que es una linda neta. Yo creo que me tiene... ¿Te acordáis del aeropuerto? Yo tenía 14 años, 14 años y era bien hippie. Oye, era ya grandada. Bueno, pero es que él, si no es chico, se debe tener como tres años más que yo. Claro, ¿Tendría unos 16? Sí. Claro, bueno. Está bien.